¿Llega el fin del dólar? Muchas veces en los distintos foros a los que yo acudo me preguntan si va a haber un proceso de desdolarización en el mundo. Hemos leído en muchas ocasiones y en algunos medios de comunicación muy relevantes como China está intentando crear una moneda junto con Brasil, con Rusia y con la India que compita contra el dólar y que arrebate el reinado del dólar como moneda de reserva del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que tendemos a olvidar qué es lo que hace a una moneda reserva del mundo. Es decir, una moneda no es reserva del mundo porque lo decida un gobierno o porque se junte con otros gobiernos, ni muchísimo menos porque lo imponga por su ejército. Si fuera así, la Unión Soviética con el COPEC hubiera tenido una de las monedas más utilizadas del mundo y no era así, no se utilizaba ni siquiera dentro de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Es importante también entender que si fuera por el poderío militar, China habría conseguido que su moneda fuese una de las monedas más utilizadas y sin embargo el yuan chino se utiliza en menos del 4% de las transacciones mundiales. Es difícil explicarle a los estados que el valor y la utilización de una moneda no lo deciden los gobiernos, no lo deciden los inversores, no lo decido yo, ni lo decide usted. Lo decide el próximo ciudadano o ciudadana que vaya a utilizar esa moneda. Es decir, lo que hace que una moneda sea reserva del mundo, es decir, que sea reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, no es que lo imponga un gobierno, sino que los ciudadanos lo acepten como algo con lo que van a poder llevar a cabo transacciones en el futuro. Hay muchas monedas impuestas por los gobiernos que los ciudadanos no quieren en muchos países del mundo. Hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, pues desde el peso argentino hasta la moneda de países desde Zimbabue hasta Irán, desde Turquía, etc. Hay muchos países en los que los ciudadanos prefieren hacer transacciones con otras monedas en las que por lo menos sepan que el poder adquisitivo de la moneda se va a mantener. Al final, el dinero no es nada más que una transmisión, un reflejo del crédito que tiene la economía. El dinero, por lo tanto, en el momento en el que un gobierno excede su, digamos, confianza crediticia, lo que ocurre es que pierde rápidamente valor. Y no solamente pierde rápidamente valor porque los ciudadanos de los países extranjeros no lo quieran, no es porque los inversores internacionales no lo acepten que también, sino donde empieza la destrucción de la confianza en una moneda es en los ciudadanos del país donde ese gobierno que excede su crédito ante el mundo está emitiendo esa moneda. Claro, cuando miramos Brasil, Rusia, la India y China, nos encontramos con varios problemas para destronar al dólar. El primero, la moneda de China y la moneda de Rusia tienen control de capitales. No puedes tener la moneda de reserva del mundo con control de capitales. Es muy sencillo. Nadie quiere encontrarse con la situación en la que vaya a ir a su banco y no pueda utilizar su propio dinero o en el que las transacciones internacionales vayan a ser limitadas por decisión gubernamental. La libertad de capitales es esencial. La India y Brasil son dos países cuya experiencia y cuya historia en reducir o destruir el poder adquisitivo de la moneda es muy alta. Y por lo tanto, la confianza en esas monedas es muy, muy baja. Juntar Brasil, Rusia, India y China, la rupia, el rublo, el yuan y el real brasileño, lo que no va a hacer es generar más confianza de la que ya tienen en cualquier caso. Los propios ciudadanos de esos países utilizan menos la moneda de sus países que lo que indicaría su potencia dentro de la economía. China es un 14-15% del PIB del mundo y su moneda se utiliza solo en un 4% de las transacciones globales. Ya nos quiero contar el caso de Rusia, el caso de India, el caso de Brasil. Brasil y la India son países en los que la dolarización es muy grande. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Vamos a ver, no solamente es una cuestión de confianza, no solamente es una cuestión de poder económico, es una cuestión de instituciones independientes y libertad de capitales. Instituciones independientes es clave. Una de las razones por las que el dólar es moneda reserva del mundo es porque los ciudadanos del mundo confían en que el Banco Central está desligado del poder político, porque los ciudadanos del mundo confían que el sistema financiero está desligado del poder político, que las instituciones, la judicatura, la regulación está limitada, está limitando al poder político. Por eso los países anglosajones, incluso los pequeños, como fue el Reino Unido, han tenido moneda de reserva del mundo, la importancia de instituciones independientes. No solamente eso, lo he dicho antes, libertad de capitales, sin libertad de capitales no hay moneda de reserva del mundo. ¿Puede el dólar perder su condición como moneda de reserva del mundo? Absolutamente que puede, por supuesto que puede. Pero el dólar no puede perder su estatus como moneda de reserva del mundo si el objetivo de otras monedas que pudiesen ser una alternativa es cometer los mismos errores que comete la Reserva Federal sin la demanda global que tiene el dólar. Es relativamente sencillo. Todas esas personas que dicen que el yuan, el rublo, o el real brasileño, o la rupia india van a desbancar al dólar, curiosamente ninguno de ellos está atesorando esas monedas en su inversión. No están ahorrando en esas monedas. Pero si yo pensase que el dólar va a perder su estatus como moneda de reserva del mundo y que lo va a tomar el yuan, el rublo, o cualquier otra moneda, estaría atesorando esa moneda porque obviamente el diferencial de valoración es gigantesco. Curiosamente, la misma gente que nos dice que el dólar va a perder su estatus como moneda reserva del mundo y que lo va a adoptar China u otros, no atesora esas monedas. Curioso, ¿verdad? Y tampoco cuando van a dar conferencias por el mundo, tampoco cobran en esas monedas. Al final, una moneda es lo más democrático que hay. Los gobiernos no pueden imponer su valor. Los estados no pueden decidir su utilización. Es, al final, la demanda de la próxima persona que vaya a utilizarlas la que dicta su estatus como moneda de reserva y su valor. Nada más.